En el día de hoy voy a enseñaros cómo automatizar un canal en YouTube Sé que es algo que me habéis estado diciendo que a ver si podía hacer en el canal Y bueno, no soy la primera persona que lo ha hecho, ya hay varios vídeos que son algo parecidos Entonces bueno, pero yo los voy a hacer por la audiencia que tengo y por las personas que me lo habéis estado pidiendo Bueno, yo lo voy a hacer de una forma muy simple y muy sencilla Si habéis estado viendo anteriormente otros vídeos que he subido relacionados con inteligencia artificial Lo vais a tener muy fácil, ¿vale? Para hacerlo Entonces bueno, el primer paso es, bueno, antes del primer paso decirte que Si no estás suscrito, suscríbete al canal, ¿vale? Activa esa campanita y deja un like porque seguramente con ese like pues apoyes a que el canal crezca y demás Bueno, dicho esto, vamos a ir con el primer paso, ¿vale? Deciros que es muy sencillo, o sea Primero para este paso tenéis que tener, bueno, estar registrados en lo que es chat gtp Entonces bueno, si ya tenéis cuenta y tal, pues sería este el primer paso, ¿vale? He dicho esto, lo que vamos a hacer con chat gtp es que nos cree un texto, ¿vale? Porque ya sabéis que bueno, los vídeos van a estar automatizados, nosotros no vamos a hacer nada Entonces bueno, lo que le voy a pedir, porque la dinámica un poco del canal que voy a crear como ejemplo Es de frases, entonces bueno, le vamos a pedir a chat gtp que nos dé, pues yo que sé, 20 frases, ¿vale? Dame 20 frases de estilo de vida, ¿vale? Vale, bueno, pues ahora lo que hará el chat gtp es darnos, pues eso, 20 frases Las que luego, después utilizaremos para hacer nuestro vídeo, ¿vale? Así de fácil, ¿vale? Pues la mera vez, la vida tal, la vida es una aventura, asegúrate de vivirla al máximo Vale, ya está escribiéndolos ahí, mira que rápido va, pues vale Espero que estas frases sean inspiradoras y rellen de diferentes aspectos muy bien Vale, tenemos ya las 20 frases que vamos a utilizar para crear nuestro vídeo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a guardar esto Si no queréis guardarlo, pues dejar la ventana abierta Yo no lo recomiendo tampoco, ¿vale? Porque realmente, bueno Tenemos esto ya, ¿vale? Y ahora vamos a ir al siguiente paso Paso en este proceso de automatización de vídeos, ¿vale? Tenemos esta página de aquí, que también, si habéis estado viendo vídeos de mi canal Pues sabéis cómo utilizarlo y demás Si no, dejaré por aquí un enlace para que podáis ver los vídeos Y así os podréis apañar y demás, ¿vale? Para las siguientes imágenes os voy a recomendar Porque el vídeo va a ser, el vídeo que vamos a crear va a ser en formato short Es decir, o short, bueno sí, youtube short, ¿vale? O tiktok, como queráis llamarlo Y ese formato es este de aquí, ¿vale? 1.2 o algo así Este de aquí, ¿vale? O sea, este es el formato Y bueno, lo que vamos a hacer es Creo que para las imágenes Este de elf puede valernos, ¿vale? Y lo que quiero que genere o que cree Es una persona pensando, ¿vale? Persona pensando No sé si de todas formas Bueno, no lo sé cómo se generará Pero bueno, vamos a darle a general A generar y a ver qué nos genera A ver Vale, no tiene mucho que ver con una persona pensando esto A ver Eh, no, pues bueno Vale, lo que queremos Lo que le vamos a pedir es Pues, no sé Una persona, ¿vale? A ver Una persona Porque es lo Lo que vamos a poner de fondo, ¿vale? Le vamos a dar aquí a generar Y ahí se está generando Y a ver qué imágenes nos muestra, ¿vale? Con una que nos muestre suficiente O sea, tampoco Y bueno, le hemos puesto este estilo Porque creo que es el Como más realista, ¿no? Por así decirlo No es tan animado Y para el formato que vamos a hacer Frases y demás Yo creo que le va a quedar bien Eh, vale A ver Está generando, ¿vale? Y aquí lo tenemos Vale, pues bueno Nos ha generado esta imagen Esta o esta de aquí Pues me voy a quedar Con esta de aquí Del centro, ¿vale? Y Sí Vamos a poner esta mismo Viendo aquí Es la imagen que hemos creado Con inteligencia artificial Y lo que vamos a hacer Es arrastrarlo hasta aquí, ¿vale? Eh, más o menos Como veis Ya habíamos calculado En la forma de la imagen, ¿vale? Para que nos Para que se ajuste Para un vídeo En formato short ¿Vale? Le vamos a dar aquí A rellenar Y vamos a bajar Un poquito así La imagen, ¿vale? La vida es una aventura Asegúrate de mi La máximo, ¿vale? Y le vamos a dar A la parte Donde pone Vale, vamos aquí Donde pone Grabar y crear Y le vamos a dar A texto de voz ¿Vale? Eh, un idioma De texto de voz y tal Tenemos Elvira, por ejemplo Tenemos Álvaro Estrella Vamos a poner estrella En español También le podéis poner En varios idiomas, ¿vale? Pero bueno Está por defecto En español España Eh, luego tenemos Tono de voz Predeterminado Y le vamos a poner esto, ¿vale? Eh, si queréis Bueno, le vamos a poner Oh, espérate Mejor A ver Estilo de voz General Ah, ya Esto ya está Vale Bueno, pues vamos a ver Cómo se escucharía ¿Vale? La vida es una aventura Asegúrate de vivirla Al máximo Perfecto O sea, esto está Perfecto Vamos a darle A guardar en multimedia Vale, esto por aquí Y esto por aquí Vale Pues bueno Esto sí que me gusta más O sea, este texto Eh, como que es Mejor ¿Vale? Tampoco nos ha costado Tanto hacerlo Vale, pues bueno Lo volvemos a poner aquí Y a ver Qué sucede La vida es una aventura Asegúrate de vivirla Al máximo Asegúrate de vivirla Al máximo La vida es una aventura Asegúrate de vivirla Al máximo Ahora sí Vale, ahora sí Eh, bueno Y lo que haríamos ahora ¿Vale? Porque son prácticamente Cinco segundos de vídeo Eh, podemos poner Lo podemos poner Como unos créditos O algo así ¿No? Sí Voy a poner unos créditos Finales Eh, voy a poner Para más frases Suscríbete ¿Vale? De texto Vale, pues bueno Aquí estarían los textos ¿Vale? Esto lo tendríamos Que encajar Vale Aquí está Vale Le cambiamos el tamaño Y esto lo ajustamos Así Vale Eh, ya lo tendríamos ¿Vale? Más o menos Son Pues unos Diez segundos De Incluso mira Le vamos a terminar Con Con estas estrellas De aquí ¿Vale? Vamos a poner Like Y Y Y Comparte ¿Vale? A ver ¿Vale? A ver cómo se ve Mi recomendación Cuando hagáis un youtube short ¿Vale? Como mínimo Que sea de Trece segundos ¿Vale? Esto yo creo que es el tiempo mínimo Para que un Youtube short Tenga algo de éxito Eh, y visitas Y visitas ¿Vale? No lo hagáis de menos de trece segundos Bueno, a ver Podéis intentarlo Pero bueno Eh, según Los estudios Que se han hecho Y tal En el tema de los short El El mejor tiempo Suelen ser trece segundos ¿Vale? Eh, bueno Dicho esto Ya tenemos aquí Nuestra imagen La vida es una aventura Asegúrate de vivirla al máximo Eh, la voz es de la inteligencia artificial La imagen la ha hecho una inteligencia artificial Y el texto nos lo ha dado una inteligencia artificial